A continuación, Juan Carlos Gómez y Daniel Cadenas de la empresa CoachBase nos presentan una propuesta para realizar cómputo edge real en zonas con baja conectividad por medio de la combinación de tecnologías como AWS Snowball, SpaceX Starlink y CoachBase Capella. Bien, pues nosotros muy contentos por poder platicarles sobre nuestra plataforma y una solución innovadora que tenemos para una aplicación que está realmente ayudando a la implementación del internet de manera global. Y aquí quería preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes ha escuchado lo que es el concepto de edge? Bueno, es importante definirlo entonces. Edge consiste en llevar los recursos de cómputo y datos lo más cercano al usuario para darle mejor servicio, ¿de acuerdo? Para que tenga un tiempo de respuesta menor. Vamos a hablar también sobre dos tecnologías, lo que es el Snowball. ¿Quién ha oído hablar de Snowball en la parte de Amazon? Una persona, dos, tres, ok. Bueno, Snowball es una plataforma que nos permite mover petabytes de información con una baja latencia en un concepto basado en edge. Hoy también vamos a definir lo que es esa arquitectura de capas. Y una de las más importantes preguntas de la sesión, ¿quién ha oído hablar? ¿Quién es Couchbase? Levanten la mano todos, por favor. Eso, muchas gracias. Couchbase es la base de datos multinube más rápida del mercado. Nosotros representamos esa plataforma y hoy también vamos a platicar un poquito de ella. Es un poquito la agenda del día de hoy, que es el cómputo Edge. Ya lo definimos, vuelvo a repetirlo. Llevar los recursos de cómputo y los datos lo más cercano que se pueda al usuario para darle un mejor servicio. Vamos a ver los componentes de esta solución innovadora que es ASC. En inglés se llama el stack de componentes. En español, pues, componentes nada más. Y vamos a ver también cómo ha impactado esta arquitectura en la medición de resultados del ancho de banda, la velocidad, la latencia, etcétera. Bueno, primero que nada queremos invitarlos a un pequeño grupo que tenemos en LinkedIn, que se llama Couchbase Latinoamérica. Aquí tenemos un código, por favor escanéenlo. Ahí hacemos eventos, rifas, nuevas informaciones, etcétera. Y bueno, aquí también les quería compartir. Ustedes han escuchado hablar de LinkedIn, la famosa red de cuestiones profesionales. ¿Sabían que LinkedIn está hecho con Couchbase? No, no sabíamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se cayó LinkedIn? LinkedIn, también nunca, ¿no? Porque Couchbase es una plataforma de base de datos 100% disponible. Bueno, ya tuvimos ahí el código de barras. Nuestros inversionistas. Couchbase es una empresa pública que cotiza en la bolsa desde hace… Nosotros nacimos en el 2011, estamos en la bolsa desde hace tres años y cotizamos con el símbolo base. Somos una empresa que reside en el Silicon Valley, en Santa Clara. Tenemos alrededor de 700 empleados, oficinas en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Australia y la India. Latinoamérica lo atendemos a través de representantes autorizados. Nuestro producto es una base de datos multinube, es una base de datos corporativa que combina la elegancia del no SQL con el poder y la familiaridad del SQL. Y si escucharon bien, es una base de datos moderna que surgió 40 años después que Oracle, 40 años después que SQL Server y por eso tiene una mucho mejor arquitectura. ¿De acuerdo? Sin embargo, utilizamos SQL para interactuar con ella. Así que, ¿quién de ustedes conoce SQL? Pues todos ustedes ya conocen a Couchbase también, ¿no? Es 97% digamos estándar con SQL ANSI. Un poquito de nuestras credenciales. Pues los portales de Walmart, del Corte Inglés, de Carrefour, de Auchan, de eBay, de Best Buy, Tesco, son las empresas de retail más grandes del mundo. Esos portales están construidos con Couchbase. De la parte de viajes, si ustedes hacen una reserva para festejar su cumpleaños a Nueva York, por ejemplo, no van a una agencia de viajes, eso lo hacían nuestros papás, ¿no? Bueno, los papás de ustedes. Ahora van a Despegar, a Kayak, a Expedia, a Viajo.com. Esas aplicaciones se montan sobre dos grandes aplicaciones, que son Amadeus y Sabre. Estas dos plataformas están desarrolladas con Couchbase. Y ahora vamos a ver en una siguiente lámina, pues un poco la idea de cuántos millones de usuarios simultáneos podemos manejar. En la parte de servicios financieros, nosotros que estamos en México, pues la fuente de ingresos número uno del país son las remesas. Es el dinero que mandan nuestros carnacionales de Estados Unidos para acá. Y dos aplicaciones muy fuertes que mandan ese dinero son PayPal y Western Union. Millones de transacciones todos los días. Aquí de ustedes me gustaría saber, ¿quién les tocó la vacuna Pfizer ahora en la pandemia? Bueno, un poco de la secuenciación del genoma humano para ser el mRNA mensajero. Y los datos de su vacuna están en Costa Rica, en un data center que está manejado con Couchbase. Un poco de las credenciales, ¿no? Hablando de clientes relevantes, pues tenemos nosotros en Latinoamérica básicamente dos tipos de clientes. Las grandes telefónicas y los grandes bancos. Pues las que están aquí son instituciones globales muy renombradas. Por ejemplo, un caso que me atrae a mí mucho es el gobierno del estado de Guanajuato. Porque ellos están implementando con Couchbase una aplicación donde las personas van a ir a las comunidades alejadas, a las comunidades remotas y van a poder levantar las necesidades de las personas. Y las ayudas que se les den desde alcantarillado, alumbrado, hasta una lavadora, van a estar documentadas con una plataforma móvil de Couchbase que funciona primero fuera de línea. ¿Qué es relevante con Couchbase? Es una base de datos distribuida que surgió como una base de datos primero en memoria. Manejamos la información en formato JSON. Por eso tenemos la posibilidad de almacenar datos semiestructurados y podemos almacenar datos que pueden tener arreglos de información. Así que suplimos todas las necesidades de una base de datos SQL. Tenemos funcionalidades como Full Text Search, algo así como lo que hacen nuestros compañeros de Elastic que están aquí en este evento también. Tenemos un framework para hacer todo lo que son stores, procedures y triggers, el equivalente. Tenemos también funcionalidades para hacer manejo de flotas en la cuestión geoespacial. Tenemos también dispositivos móviles que, como dije hace un ratito, funcionan fuera de línea. Vamos a ver, ya definimos lo que es el concepto de Edge, pero vamos a ver tres ejemplos muy rápidos. En el negocio del petróleo, las plantas que están extrayendo recopilan con miles de sensores datos que son millones por segundo. Esos datos no se pueden analizar localmente. No hay el equipo para hacer ese análisis en todas las plataformas. ¿Qué es lo que hacen? Mandan esos datos a un lugar, a un centro de datos donde sí se tiene todo ese poder. Bueno, esta es una necesidad de las que se puede resolver con esta plataforma, con esta solución. En la parte de los aviones, ustedes ahora pueden hacer el cambio del asiento del avión cinco minutos antes de subirse. Y eso puede impactar en la comida, en las restricciones alimentarias, en que si un asiento no sirve. Y cosas tan sencillas como esa, hasta los pesos y balances del avión, que no pueda volar porque muchas personas se cambiaron a la izquierda para que no les dé el sol en el vuelo. También dentro del avión, cuando estamos volando, pues no tenemos acceso a internet y la tripulación tiene que tomar decisiones. Los barcos. Couchbase está presente en las líneas de barcos más grandes del mundo, Royal Caribbean y las tres o cuatro más grandes del mundo. Porque hoy en día, todo el entretenimiento, todo el servicio que se le da a los usuarios, a los pasajeros, es basado en un botón, un sensor que va midiendo todo lo que haces en el barco. Así que si tú estás todo el día en el casino, no te van a invitar a bucear. Te va a llegar una invitación para un torneo de pócar, un torneo de bacamo. Entonces, es una tercera aplicación. Entonces, el Edge, van a ver una arquitectura muy clara con mi compañero Daniel Cadenas, donde resuelve la parte de la velocidad, donde nos garantiza que este tipo de soluciones tienen una confiabilidad, que no va a haber problemas de seguridad ni de integridad de datos y que vamos a cuidar muchísimo el ancho de banda. Bueno, entonces, esto concluye mi parte, que era la parte comercial. Yo soy el vendedor. Ahora, Daniel Cadenas, que es el que dice la verdad, les va a continuar con esta presentación. Bueno, muchas gracias por atener a nuestra presentación. Juan Carlos hablaba entonces de la necesidad de poder acceder a los datos, no importa dónde estemos. Es un problema muy real hoy día, donde, como explicábamos en las plataformas de Ola en Gas, o donde estás en un avión, o en un crucero. Pero no tenemos que ir muy lejos, o sea, podemos ir seguramente a partes remotas aquí en México, inclusive en los Estados Unidos, donde el Internet no es tan estable. Entonces, ¿qué sucede cuando yo voy a esas locaciones y tengo una aplicación mobile y la abro y sencillamente veo que está girando, girando, girando y no hay acceso a los datos? Entonces, lo que nosotros resolvemos con nuestra plataforma es que ustedes puedan seguir utilizando las aplicaciones, no importa dónde estén, hoy día inclusivemente en el planeta. Yo quiero comenzar la explicación con una comparación con la arquitectura cloud o arquitectura de nube. Yo tengo aquí un ejemplo donde normalmente yo puedo tener una aplicación en mi teléfono celular o en un dispositivo mobile y accedo a los datos que están en la nube, seguramente a través de un web service. Y, por supuesto, el web service se comunica a la base de datos. Eso es lo que normalmente comenzamos con el desarrollo de aplicaciones. Pero, ¿qué sucede cuando el Internet es inestable? Entonces, aquí es donde viene lo que Juan Carlos explicaba. Una tecnología Edge que nosotros le llamamos, que es acercar los datos y el cómputo mucho más cerca a donde el usuario está ejecutando su aplicación. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, digamos el hueso, el oeste. Y esto es San Francisco. El dispositivo está corriendo en San Francisco. Añadimos una capa en el medio, que ya no es directamente al cloud. Y a través de los proveedores de servicios de Internet, podemos acceder a esta capa Edge. El segundo paso, entonces, es también duplicar el web service y la base de datos. Entonces, ya el usuario no necesita ir directo al cloud, va al Edge. Por supuesto, estoy reduciendo la distancia y la latencia. Entonces, ya no voy directamente. Y lo importante, entonces, es que las bases de datos tienen que estar sincronizadas. Entonces, necesitamos una base de datos que, con muy poco esfuerzo, podamos sincronizar con los datos que están en el Edge y los datos que están en el cloud. Pero no quedamos allí. ¿Qué pasa cuando nuestras aplicaciones siguen creciendo? Entonces, yo puedo tener otra región en el cloud. Bueno, en este caso, el este. Tengo otra ciudad, Nueva York. Replico la misma arquitectura. Entonces, tengo otros dispositivos accediendo a los datos en el Edge, sincronizándose con el cloud. Pero, ¿qué sucede si es la misma aplicación? ¿Qué sucede cuando alguien actualiza un documento en el West y alguien en el este lo accede? Pues, la base de datos debe tener la capacidad también de sincronizar entre esas instancias que están en el cloud. También podemos seguir teniendo otros dispositivos que acceden a los datos que posiblemente no tenga un dispositivo Edge. En este caso, Los Ángeles. Sigo accediendo a los datos en el web service en el cloud. ¿Ok? Y puedo tener múltiples dispositivos accediendo. ¿Qué es lo normal? Miles de dispositivos accediendo a mis aplicaciones, a mi base de datos y a mis aplicaciones, corriendo en el Edge y en el cloud. Pero, como todo, todo no es infalible, pues, esta parte también puede fallar. Puede que no tenga acceso a la capa Edge. Entonces, debo tener una base de datos que me permita bajar los datos, inclusive a mi teléfono celular, a mi tableta, a un dispositivo IoT. ¿Ok? Y, idénticamente, que me pueda sincronizar con mis bases de datos que están en el Edge, con mis bases de datos que están en el cloud. Y todo eso lo podemos lograr con Couchbase. ¿Por qué? Porque nosotros contamos, como Juan Carlos comentaba, con una base de datos muy pequeña, un footprint muy pequeño que se puede instalar cuando ustedes desarrollan sus aplicaciones móviles, que es como 3, 4 megas. Y ustedes pueden definir qué tipo de datos se están sincronizando con su aplicación. Entonces, cuando no tienen acceso a internet, las aplicaciones siguen corriendo. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro stack o los componentes de Couchbase? Tenemos tres componentes. Muy, muy sencillo. La base de datos, que se llama Couchbase Server. Juan Carlos lo comentaba, es una base de datos distribuida, es decir, un clúster con diferentes servidores que se comunican entre ellos. Los datos se distribuyen. Y es lo que me permite responder muy, muy rápido, gracias a múltiples o millones de usuarios que estén accediendo a los datos. Juan Carlos comentaba de Carnival, de Royal Caribbean, pero, por ejemplo, nosotros tenemos otros tipos de clientes como LinkedIn. Entonces, imagínense, 600 millones de personas alrededor del planeta accediendo a LinkedIn. Y Juan Carlos comentaba, ¿cuándo fue la última vez que se cayó? Pero no solo eso. Ustedes, hoy día, aquí seguramente algunos de ustedes tomaron una foto y dicen, estoy atendiendo el day-to-day en Mexico City, y todo el mundo lo accede de inmediato. Y todo eso es manejado con Couchbase. Millones de usuarios. Luego, yo puedo tener una aplicación que desarrollo con mi Couchbase Lite, es decir, mi footprint pequeñito, y tengo en el medio el que me permite sincronizar. Porque yo puedo tener millones de usuarios accediendo a la base de datos, pero ¿qué sucede cuando un usuario que está fuera de línea modifica un documento y uno que está en línea modifica el mismo documento? El SYNGetway, que es un middleware en nuestro stack de soluciones, me permite manejar los conflictos. Nosotros llamamos los conflictos cuando diferentes documentos se están siendo actualizados. Tenemos diferentes algoritmos que me permiten manejar los conflictos o le permitimos a los desarrolladores escribir sus propios algoritmos del manejo de conflictos. Y también tenemos entonces Couchbase Capella, que es nuestra base de datos como servicio, Database as a Service, que corre en el cloud, corre en todos los clouds, en las nubes principales del mercado, como AWS, Azure y GCP. Manejamos todo lo que es la parte de seguridad, súper importante. Uno de los principales problemas de las compañías cuando piensan en el cloud siempre es la seguridad de los datos. Y nosotros que trabajamos en datos, siempre nos preocupamos mucho. Nosotros tenemos todas las certificaciones de datos de seguridad, perdón, todas las certificaciones de seguridad que se pueden tener hoy día en el cloud y todas las comunicaciones se realizan de manera encriptada. Es decir, cuando se guardan, cuando se transmiten del cliente al cloud, etc. También Capella nos permite otros diferentes componentes, como los Application Services, que son los que me permiten conectar los dispositivos mobile a Capella. Aquí viene. Y uno de los casos de uso es entonces a través de mi WebSocket o REST APIs, mis aplicaciones, que las puedo instalar en un teléfono celular o un dispositivo IoT, me permite lo que nosotros llamamos sincronización fuera de línea. Es decir, no importa si yo no estoy en línea, ya sea en el Wi-Fi o en la telefonía celular, mi aplicación sigue corriendo, pero lo importante es la sincronización una vez que yo consiga el acceso al Internet. ¿Ok? Otro caso de uso es sincronización no solamente con Couchbase Server, pero con dispositivos que están corriendo en la nube. ¿Ok? Y puedes acceder a los datos en la nube como tal. Ahora les voy a hablar rápidamente del ejemplo que nosotros realizamos en Couchbase con diferentes componentes. El AWS Snowball, el SpaceX Starlink. ¿Quién está familiarizado con el SpaceX Starlink? Hay una constelación de pequeños satélites que SpaceX ha puesto a orbitar a través del planeta. No muy, muy alto como los satélites normales que corren a, no sé, miles de millas. Estos corren a 200, 300 millas alrededor del planeta y no son fijos como los satélites de telefonía o de otro tipo de satélites. Estos están totalmente rotando. SpaceX tiene aproximadamente, creo que 3.000, 4.000 hoy día, su meta es colocar más de 20.000 o 30.000 de estos pequeños satélites. Entonces yo puedo tener conexión de internet en cualquier parte del planeta. ¿Cuáles son los componentes de esta arquitectura? Pues lo primero, por supuesto, una arquitectura cloud. Luego, tener un ambiente que me permita traer el cómputo Edge, es decir, ese cómputo cerca de mis usuarios. Una red que se pueda conectar tanto a las nubes como al Edge y una base de datos que nos permita sincronizar a la nube y al Edge. Por supuesto, comenzando desde allá, Couchbase Capella me permite la sincronización entre todos los componentes, ya sea en la nube, ya sea en el Edge o ya sea en los dispositivos. Lo que estamos usando o lo que usamos para nuestra prueba fue SpaceX Starlink. De AWS, utilizamos el AWS Snowball, que es como un appliance donde ustedes lo pueden ordenar para sus data centers o data centers en su oficina, en la casa, dependiendo de donde lo vayan a correr, que viene ya preinstalado con diferentes servicios de AWS. Y, por supuesto, utilizamos AWS para esta prueba. ¿De qué consistió nuestra prueba? El escenario, básicamente, nosotros nos queríamos enfocar en la latencia. ¿Qué significa la latencia? La transmisión de los datos desde los dispositivos al Edge o desde los dispositivos al Cloud o desde el Edge al Cloud. Queríamos ver cómo funcionaba esto. Utilizando el Starlink, es decir, no estoy utilizando Wi-Fi, no estoy utilizando telefonía celular, estoy utilizando comunicación satelital. Entonces, en la nube, utilizamos Capella en AWS en la región del este. El Edge, utilizamos el AWS Snowball. Allí instalamos Couchbase Server y el Gateway, que se llama el Sync Gateway. Y, para la conectividad Internet, utilizamos el Starlink. Y, como cliente, para nuestra prueba, no utilizamos un teléfono celular, utilizamos una Mac Pro, pero instalamos Couchbase Lite allí. Entonces, esta es la arquitectura, cómo luce. Couchbase Capella, mi base de datos, el Gateway, el Starlink, todo a través de telefonía celular, el AWS Snowball, que también instalamos Couchbase Server, con el Couchbase Gateway en Ubuntu y el dispositivo a través de una LAN que se comunica al AWS Snowball, donde instalamos Couchbase Lite. ¿Y qué comprobamos? Hicimos cuatro pruebas. La primera consistía en escribir mil documentos al Snowball, todo vía LAN. Y queríamos medir, entonces, la cantidad de datos transferidos y la latencia. La latencia es la cantidad de tiempo de transferir esos datos. La segunda prueba era sincronizar, una vez que los datos ya estaban en el Snowball, es decir, en la capa media, escribir, sincronizar mil documentos de esa capa media al cloud. Y esta vez si estábamos utilizando el Starlink, la tercera prueba era escribir mil nuevos documentos en Capella, en el cloud, y medir la cantidad de tiempo de transferencia a través de Starlink al Snowball. Y el último era escribir mil nuevos documentos a Capella y al Starball utilizando el Starlink. Los resultados fueron realmente sorprendentes. 98% de reducción de Capella cuando comparamos mi aplicación escribiendo a el Edge y no escribiendo directamente a cloud. ¿Por qué? Estamos hablando primero de distancia, estamos hablando de transferencia de datos. Entonces, al escribir en Edge se tomó aproximadamente 10 milisegundos en la prueba de los mil documentos. Mientras que cuando escribía directamente al cloud, desde el cliente se tomaba 444 milisegundos. Todavía es una buena velocidad, pero ustedes ven la diferencia. Entonces, estamos hablando del 98% de reducción de latencia. Idénticamente, la escritura y la lectura son muy parecidas, 9.83. Y otro de los datos importantes que recopilamos fue 42% en reducción de transmisión de datos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en la arquitectura Edge se transmitieron 251 bytes en esos mil documentos. Mientras que cuando escribíamos a la arquitectura de cloud eran 429 bytes. Ahora bien, esto no sucede mágicamente. Nosotros en Couchbase tenemos diferentes algoritmos que permiten, primero, compresión de datos y luego verificación de no mandar todos los documentos, solamente los cambios. ¿Ok? Cuando un archivo es nuevo, por supuesto, un documento es nuevo, se manda todo, pero cuando ya vive en Couchbase, entonces yo no estoy mandando de dispositivo lo que cambia. Solamente mando lo que cambia, no todo el documento. Entonces, una reducción del 42%. ¿Ok? Entonces, ¿por qué todos estos componentes me ayudan para mis aplicaciones remotas? ¿Ok? Vamos a repasarlo. Por ejemplo, tengo mi cloud, es decir, con Couchbase Capella. Muy fácil de crear un cluster. Básicamente en 3, 4 minutos ustedes pueden tener ya una base de datos corriendo. En AWS pueden instalar también Couchbase, en ese caso el Couchbase Server con su web server. Y lo que les comentaba, entonces, reduce la cantidad de datos que se transfiere del Edge al cloud. idénticamente de los dispositivos. ¿Ok? Porque cuando yo accedo a los datos de mi dispositivo, pues tengo menos distancia que recorrer entre el cliente y el Edge cuando lo comparo con recorrer al cloud. Nosotros soportamos diferentes casos de uso. Ya Juan Carlos comentaba, nosotros trabajamos con las diferentes líneas de crucero como Carnival, Royal Caribbean y otros, utilizando esta tecnología hoy día. Totalmente comprobado. Y para nosotros lo más importante es que ustedes hoy puedan conocer Capella y lo puedan probar. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, somos una base de datos nativa en la nube. Manejamos muy, muy buena velocidad, sobre todo con esta prueba que hicimos, es decir, baja latencia. Confiabilidad, somos alta disponibilidad. Garantizamos 100% de los datos todo el tiempo porque por ser una base de datos distribuida, replicamos los datos en diferentes nodos. Es decir, si un nodo del clúster se cae, otro nodo tiene los datos duplicados. Hablaba de la parte de privacidad y seguridad y el manejo eficiente del ancho de banda. Entonces, hoy les quiero dejar a ustedes una invitación para que puedan ir a couchbase.com, a cloud.couchbase.com y aquí pueden escanear y pueden crear su propia cuenta y crear un clúster para que ya ustedes puedan comenzar a probar. Entonces, si ustedes están hoy día trabajando en un proyecto de mobile o inclusive, como Juan Carlos comentaba, el gobierno de Guanajuato está haciéndolo porque ellos van a diferentes zonas rurales donde el internet es inestable, no necesariamente inexistente, ellos ya están utilizando couchbase para el desarrollo de esta aplicación.